Protestan por falta de agua en San Jerónimo de Tunam. Vecinos del barrio San Cristóbal salieron a protestar a exteriores de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo por la falta de agua desde hace dos meses. Agosto, septiembre, octubre, noviembre, no tengo nada de agua. Si no tendríamos un manantial en arriba, en el barrio San Cristóbal, no podríamos abastecerlo porque ese manantial sirve a todos, viene desde abajo, desde la línea, vienen allí a llevar agua, mototaxis, entonces llevan el agua. Provisto de baldes, los vecinos reclamaron la falta de agua. Ellos tienen que extraer agua de un manantial que existe por la zona para proveerse de este recurso hídrico. De ese manantial que tenemos, de ojos de agua, de agua de agua. ¿A qué distancia? ¿Cuántos metros de su domicilio? Más o menos está a tres cuadras de la calle. ¿Y usted todos los días tiene que carrear tres cuadras? Hay que cargarse allí para el servicio higiénico, yo vivo como anciano. A pesar de no tener agua, tienen que pagar los recibos de este servicio. Ellos manifiestan que no lo harán desde ahora. El recibo es del mes de agosto que yo pago nueve soles con la veinte, pero ¿por qué ahora tengo que seguir pagando? Ya no voy a pagar, eso les pido diciendo al alcalde porque no me llegan. Desde la calle Moqueo para arriba ya no llegan. El alcalde del distrito de San Jerónimo de Tuná culpa a las anteriores gestiones por el proyecto de agua. Lamentablemente lo voy a decir de manera simple, el proyecto que nos dejaron los anteriores alcaldes es un fracaso. Por más que ellos orondamente digan que sí funciona, no es cierto. Tiene serias deficiencias técnicas. Por algo está judicializado este proyecto que mi atención debe estar en estos momentos a solucionar del agua. El Poder Judicial se encargará de ellos. Lo que estamos haciendo, en vista que el ojo de donde se captaba inicialmente no funciona, está desapareciendo, estamos captando de otros ojos de agua. Esto simplemente porque nosotros ya hemos gestionado, y aquí lo tengo en documento. Se está buscando tras la escasez de lluvia otros ojos de agua para poder abastecer a la población. Tendremos que racionar para atender a otros sectores. No es de desconocimiento de nosotros que hay varios sectores que no tienen semanas de agua. Estamos en un problema. Sé que es global, pero hay que atenderlo.